Que chingado soy el ultimo Ah bueno coña Ven que hago mas? Me pongo Arby No dames Si Y gane Puro me joder Dame gane 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 Dame algo Dame algo Ni vi como le pegue Oh! Oh pensé que eras tu Abram Un wey me estaba picando y pensé que eras tu wey Wtf Soy yo soy yo Wtf Maté a su compa Maté a casi todos, falta uno Falta uno a una bala Ya, ya vi que te chingaste todo el team Wtf Diría el El Kavrek A poco el zoom me dijo que si ganabas 5 partidas me daba 3 picos minds Para que lo sorteara Wtf Eh! Astro va solo! Bueno Pues es la idea, no? Pues llegan mas Ah! Lo agarró Quien? Bueno Tenía balas de escopeta, si Muerticos Ahorita? Si se ve Rikardek Ahorita hemos puesto a favorita Ahí! Si, si Vamos a esperarnos aquí Uh! ese ladranás fue top eh! Ya vieron gente? Con Astro El de uno de... Tiempo directo 30 Astro Muerto uno Ah! justo mataron al todo el team Seguí está bien muerto Oh! What? No mas que yo No menos que yo Está loco ese wey Está loco ese wey Yo ni vi que pedo Que pedo yo ni lo vi Dijo Que pedo yo Oh, ok. Ooooooh! ¿Dónde están? ¡Bajaron, bajaron! ¡Bajaron! Vale, oxeje. ¡Anda gente! ¡Anda gente! ¿Ya todos? No Otro güey Allá mira Ah un guelty, otro guelty Otro guelty Ya maté al otro guelty Tengo un blanco de abajo Hay que matarlos nuestros detalles Los estoy buscando ¿Dónde estás? ¡Ay wey! ¡Ay wey! Ah no mames, no mames, no mames, no mames Les dije Gente Qué maricones de mierda La puta espalda El pelón ¿No? No Ten Motos los 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 the Entra el caguamas Oh Chingado soy el ultimo Ah bueno coña Ven caguamas ¿Me puedo moverme? No mames Si Creo que te quedo en la squad No completa ni de pedo No Ya los vi a los pendejos No 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 Let's go Perfect Back 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 To those days I was running 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 In one place At this At this At this At this At this